¡Hola! El día de hoy estoy muy emocionada por tres razones. La primera es que estamos aquí otra vez, estoy aquí con ustedes grabándoles para este su canal. La segunda es que ya es Nochebuena y Navidad en un ratito, así que estoy muy feliz por eso. ¡Feliz Navidad! Les mando un abrazote y quédense hasta el final porque quiero platicar un poquito con ustedes. Y la tercera que me pone muy 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 feliz es que encontré una nueva receta de French Macarons y esta es muchísimo más fácil que la pasada. Como dice en el título, vamos a hacer French Macarons con merengue italiano. Y tú te preguntarás, pero Miranda, ¿qué tiene que cambies el merengue a un merengue italiano? Todo tiene sentido cuando en vez de endulzar nuestras claras de huevo, que son las que batimos mucho para hacer un merengue, las endulzamos con una especie de almíbar que solamente se hace a base de agua y azúcar, en vez de endulzarlo directamente con azúcar glas cuando se está batiendo. ¿Sí me di a entender? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando incorporamos ese líquido caliente a nuestras claras que se están batiendo, lo que hacemos es empezar a cocinar esas claras de huevo. Entonces, al momento de meterlo al horno, ya nada más se tiene que cocinar, por así decirlo, de la mitad al final nuestro macarón. Entonces, el día de hoy te voy a enseñar a hacer esos French Macarons, normalitos, como las hamburguesitas de colores que has visto en todos lados. Pero aparte vamos a hacernos de Rick and Morty. Estoy súper emocionada porque soy muy muy fan de Rick and Morty. Y yo creo que mi personaje favorito sí es Morty o los 500 mil millones de Mortys que existen. Es una especie de mezcla entre Volver al Futuro y Doctor Who y humor muy cool y chistes muy cool y personajes increíbles. La verdad, a mí me gusta muchísimo. Según yo y según lo que busqué en internet, acabó como la segunda mejor caricatura de este año. Entonces, si no la has visto, por favor, vela. Está muy 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 cool. Así que sin más ni más, vamos a hacer estos French Macarons, French Macarones, como se llamen. Que en realidad al principio eran italianos. ¿Ustedes sabían eso? No, ¿verdad? Vamos a ver cómo se hace. 190 gramos de azúcar normal, 190 gramos de azúcar glas y 190 gramos de polvo de almendras. 4 claras de huevo, 60 mililitros de agua, colorantes vegetales, mangas pasteleras, charola para hornear, papel encerado, un bowl, un colador y una batidora con un globo para batir. Lo primero que tenemos que hacer es pasar dos veces el polvo de almendras y el azúcar glas por el colador. Esto es para deshacernos de cualquier grumito que a la hora de hornearlo se pueda ver en la superficie de nuestros macarons. Porque como que flotan esas cositas que no queremos y ya no se va a ver súper lisito nuestro macarón de la parte de arriba. Entonces hazlo dos veces. Es más rápido de lo que crees, pero es súper importante que lo hagas en serio. Y justo esas cositas son las que no queremos. Bye. Revolvemos un poquito para que se integren perfecto y agregamos la mitad de nuestras claras de huevo. Y empezamos a revolver. En este punto no tienes que ser muy delicado así como envolvente. Entonces muévele bien hasta que tengas esta pastita súper pegajosa. Y la vamos a cubrir con plástico para que no se seque y la dejamos por ahí. Nos vamos a la estufa y agregamos el agua y el azúcar granulado y prendemos el fuego bajito. Y por exactamente cinco minutos vamos a esperar a que esto hierva. Pon un cronómetro, por favor, por favor, por favor, por favor. Solamente déjalo ahí en la estufa y no lo muevas, no le hagas nada. Cuando lleve dos minutos nos vamos a pasar rápido a la batidora y vamos a agregar el resto de nuestras claras. Y batimos a velocidad media. Pero no puedes dejar de ver tu almíbar, o sea el azúcar con el agüita en la estufa. Por favor, con mucho cuidado porque está súper, súper caliente. Pide ayuda, en serio. Si estás chiquito o si crees que te puedes quemar, por favor, pide ayuda, por favor. A los cinco minutos exactos apagamos y nos vamos rápido, rápido a nuestras claras. Y agregamos súper despacio en un hilo finito como poniendo en lateral nuestra ollita para dejar caerlo en un hilo súper delgadito al recipiente donde estemos batiendo nuestras claras. El recipiente va a estar calientito, pero cuando sea temperatura ambiente más o menos ya podemos checar si nuestro merengue italiano está listo. Y esto no es un pico súper firme, pero sí mantiene la forma. Y si no saben si está listo ya su merengue o no, simplemente voltean completamente el bowl y si no se cae nada es que ya está perfecto, pero tampoco se trata de sobrebatir. Ahora vamos a regresar a nuestra mezcla de almendra, azúcar y huevo y vamos a agregar un poquito de nuestro merengue italiano. Y vamos a mezclar muy bien hasta que se incorpore casi por completo. Y ahora sí ya podemos agregar el resto de nuestro merengue. Y aquí como el video pasado es donde tienes que poner muchísima atención, ¿ok? Vamos a batir de una manera envolvente hacia adentro. Vas a levantar bastante mezcla con tu espátula y la vas a dejar caer. Puedes ver que la mezcla cae, pero se corta. Y esto los chefs le llaman la etapa V, porque se forma una V en la espátula. Miren, aquí les voy a poner. Justo así, imagínenlo y recuérdenlo. Justo aquí vamos a poner el colorante. Y yo dividí la mezcla porque es muchísimo más fácil obtener la consistencia que estamos buscando si trabajamos con una cantidad más pequeña de mezcla. Seguimos batiendo de forma envolvente. ¡Envolvente, Mayre! Y checamos la mezcla constantemente, ¿ok? Aún no está, entonces necesitamos seguir batiendo hasta que la mezcla caiga y no se rompa. Volvemos a checar nuestra mezcla y a esta etapa ya se le llama la etapa del listón o de Ribbon Stage. Porque cuando la mezcla cae, cae continuamente de la espátula como un listoncito. Y la mezcla tarda unos 10 segundos aproximadamente en desaparecer en el resto. Y aquí estamos listos para pasar nuestra mezcla de macarons a una manga pastelera sin duya. En nuestra charola ponemos poquita de nuestra mezcla en las esquinas, pegamos nuestro papel encerado encima y recuerda haberle hecho los circulitos antes con alguna tapita. Tomamos la manga pastelera lo más recta posible y presionamos sin mover hasta que se llene el circulito. Y después hacemos como un... Como así hacia arriba rápido, no sé cómo explicarlo, pero así rápido, para que se corte. Y repetimos con todos los demás. Ya que hayamos puesto todos, le damos unos golpecitos dejando caer nuestra charola para sacar las burbujas de aire que hayan podido quedar. Y ahora sí, los dejamos secar de 45 minutos a 1 hora. También los tienes que estar checando hasta que cuando los toques con tu dedo suavemente ya no se te pegue nada. Y están listos para entrar a tu horno precalentado de 10 a 12 minutos a 150 grados centígrados. Cuando salgan del horno, déjalos enfriar por completo y va a ser súper fácil despegarlos del papel encerado. Yo los voy a rellenar con un betún de queso que pinté de rojo y al otro le puse sabor menta. Puedes usar otra manga pastelera con alguna duya que a ti te guste y poner dos bolsitas adentro. Y entonces cuando lo presiones va a salir doble color. Pero aquí sí ya es con lo que a ti se te ocurra. En serio, lo que quieras le puedes poner. Hay demasiados sabores de macarons. Le ponemos rellenito a una de las tapas de macarons y lo tapamos con la otra. ¡Y listo! Así quedan amigos. ¿A poco no están súper bonitos? Quedaron perfectos. En serio, esta receta sí es a prueba de balas. Perdón que lo repita, pero en serio. Cool, cool, cool. Otro lo rellené con un poquito del betún de menta. Y le puse Nutella en medio para que al momento de morderlo se haga chocumenta. Amigos, ahora sí viene lo divertido. Vamos a hacer los de Rick and Morty y vamos a necesitar la plantilla que te dejo en mi face. Vamos a ponerle otro papel encerado encima y te puedes volver loco con los colores de la mezcla de macarons. Y simplemente es hacer lo mismo. Empezar a rellenar procurando siempre tener la manga muy muy recta. Vamos a repetir el mismo procedimiento con cada uno de los colores. O con los colores que tú hayas elegido, el color de tu personaje o lo que estés haciendo. Y los vamos a llevar a hornear de la misma manera que los pasados. Cuando salgan, déjalos enfriar por completo y puedes agregar los detalles con un plumón comestible, como lo hice yo. Los rellené de chocomenta también, amigos, y quedaron preciosos. Y aquí están. Nuestros French Macarons de Rick and Morty. Espero que les haya gustado mucho. De verdad, se ven increíbles. Sabían deliciosos. La verdad, el que más me gustó fue Pickle Rick. Me encanta ese capítulo, amigos, tienen que verlo. Y a mí me encanta comer macarons con un cafecito. No sé, de verdad, amé, amé, amé estos macarons. Ya vieron que está súper fácil hacer esta nueva receta de French Macarons. La verdad, como que de verdad, en serio, en serio, en serio, hay menos probabilidad de que les salga mal. Así que la tienen que poner en práctica. Yo sé que da miedo hacer French Macarons, pero son muy lindos y cuando te quedan el resultado vale totalmente la pena. Y como en todas mis recetas, recuerda que todas son customizables. Tú puedes hacerlo de lo que tú quieras, de lo que a ti se te ocurra. Pero de todos modos, te voy a dejar la plantilla que viste de Rick and Morty en un link en la descripción de este video. Recuerda que si vas a poner en práctica esta receta, no te olvides de tomarles una foto antes de que te los acabes o de que los vayas a regalar. Y enviámela a mis redes sociales. Mi Twitter es arroba miranda y vanes, sin ñ. Justo así. Mi Instagram es arroba miranda guión bajo y vanes. Justo así. Y si me vas a etiquetar en una foto, procura que tu usuario no sea privado porque si no, no puedo ver la foto en el Instagram. Y mi Facebook es www.facebook.com.miranda y vanes. Face. Justo así. Oye, antes de que te vayas, quiero agradecerte muchísimo por estar otro año más conmigo. Por estar en todos lados de alguna manera. Muchísimas veces a lo largo de este año, la verdad es que yo no estuve al 100% en varios aspectos de mi vida. Pero en serio, siempre que estaba como triste o como no muy cool, siempre estaba alguien ahí. Siempre hay alguien de ustedes que me saque una sonrisota. O con los comentarios que me llegaron a mi compu de ya sube video, por favor, te extrañamos, sube video. En serio, para mí es algo muy, muy cool que... No quiero llorar. Es algo muy cool que sigan ahí, pues que no se me enojen tanto porque saben que no subo video, pero... A veces son cosas como muy íntimas. Y alguna vez espero poder contarles como todas esas cosas. Pero por ahora solo quiero agradecerles muchísimo desde lo más profundo de mi corazón. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por siempre estar ahí, por siempre ofrecerme una mano desde donde estén, desde cualquier parte del mundo. Se los agradezco muchísimo, en serio. Mucho, mucho, mucho. Y solo quiero decirles que en estas fechas que ya se vienen, hoy que es Navidad, que solamente estén rodeados de las personas que ustedes aman, que los abracen mucho. Y que por favor siempre díganles cuántos los aman. Porque si hay una lección que yo puedo tener de vida es eso. El que si no dices te amo en el momento... Aunque no se necesite en el momento que sea, Tal vez después ya no se los puedas volver a decir. Y está súper feo. Entonces, ese consejo siempre se los voy a dar. Sean muy felices. Tengan un muy, muy, muy bonito fin de año. Muy bonito inicio de año 2018. Yo los amo mucho. Muchísimo, de verdad, mucho. Muchas gracias. Lo que pienses acerca de este video es tu opinión. Y se respeta. Y de este lado del internet, miran de baños. Bye. Amigos, extrañaba mucho decir eso. Estaba hasta nerviosa por grabar, en serio. Estaba temblando, mi patita me estaba haciendo así. Los amo, adiós.